Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia En realidad se sabe poco del tal Rafael Van Kels. Abres Wikipedia y te dice que es un actor cubano, que es el naturalizo mexicano, que se casó con varias mujeres, incluida Silvia Pinal, que tuvo muchos hijos. Pero en México se recuerda más por otra cosa, por haber sido Gutierritos. En su versión televisiva fue una novela que encantó a las amas de casa porque en el fondo todas querían tener un Gutierritos, un hombre agachón, noble y tierno, al que se le pudiera quitar todo el dinero y al que se ningunea sin que éste repele. La historia del pusilánime por excelencia, el tipo del que todos los compañeros de trabajo se burlan y abusan por ser bondadoso. Gutierritos tenía una esposa terrible que encarnó la más terrible María Teresa Rivas. Para ella su marido era un don nadie útil, para sus hijos también, al igual que sus yernos y amigos. Pero la vida no puede ser tan injusta con una sola persona, así que Gutierritos conoce un día a una compañera guapa que es buena como él a quien comienza a escribirle. De esos pensamientos trascendentales sale un libro, La vida del señor Gutierrez, que es el alter ego del tarado Gutierritos. Un libro fantástico que al ser descubierto por su mejor amigo, éste lo roba y demuestra a la musa sus dotes, robando así también su corazón. Gutierritos, un pan de dios, se queda callado ante el atropello. Finalmente él no confía en sí mismo y siente que revelarse la autoría el libro sería como él, menospreciado. Hasta que un día Gutierritos se enloquece. Harto de sí, harto del maltrato, desenmascara su verdadero yo. Es hasta ese momento en el que Gutierritos deja de ser el tonto y se gana el respeto de su funesta esposa y sus amistades. Es ahí cuando reaparece el actor Rafael Banquels, vuelve a ser él. Aunque en realidad por más galán que haya sido, fuera del set nunca pudo desprenderse del espíritu Godínez de Gutierritos.